Así que hoy pues vamos a estar hablando como tema, los países no alineados, tensión internacional. Este tema pues pertenece al curso de Historia Universal. Muy bien. Los alineamientos, bueno, todos han entrado a la clase colocando su nombre y apellido. Por favor les pido que silencien su micrófono, alguna opinión, un comentario, pueden levantar la manito, sí, muy importante, levanten la manito para dar una opinión y algo que les impacte pueden anotarlo para volver a, para poder investigar, para poder ver qué es lo que no se ha entendido. ¿Ya? Ahora sí, presten mucha atención. Bueno, el objetivo de la clase el día de hoy pues que vamos a estudiar es los motivos por la cual pues los países formaron un grupo llamado los no alineados. ¿Cuáles son los logros en los últimos años por esta organización? Asimismo, ¿qué países se han visto favorecidos con esta organización? Bueno, como siempre hemos estado hablando pues en los últimos 70 años, desde que finalizó pues la Segunda Guerra Mundial, sabemos pues que surgieron dos potencias muy poderosas en el mundo. Estamos hablando pues de los Estados Unidos, de Norteamérica, y la ex Unión Soviética, que hoy en la actualidad es el país de Rusia. Estos países pues, durante muchas décadas, se han estado enfrentando de una manera pues ideológica, política. Ambos países han querido implantar su forma de gobierno. Y no solamente eso, han tratado también de buscar forma para que el otro país no imponga su política en un país cercano a ellos. Por ejemplo, el país de Cuba, por ejemplo, que se encuentra en el Caribe, es un país en la actualidad pues comunista. Durante muchas décadas su presidente ha sido pues, su gobernador ha sido Fidel Castro. Un hombre pues que tuvo una simpatía por el comunismo y el socialismo. Esto no le gustó a Estados Unidos, puesto que Cuba pues está a unas cuantas millas de Estados Unidos. Prácticamente pues la Unión Soviética había sacado gran ventaja con su forma de gobierno que había llegado hasta América, imagínense. Ya su ideología de Lenin, de Carlos Marx, que es el comunismo, imagínense, ya había llegado hasta Cuba ya. Y esto no le gustaba pues a Estados Unidos, porque no quería pues que otros países de América del Sur o de América Central implantaran el comunismo en sus países. Entonces, hay un dato muy importante, muchachos. Hay que tener bien claro, como alumno pues de esta institución, qué cosa es el capitalismo y qué cosa es el comunismo. Entonces, ¿por qué a Estados Unidos no le gusta que un país que puede ser su aliado quiera implantar el comunismo? Estados Unidos no tiene como aliado a ningún país comunista. ¿Será cierto eso? Ah, alguien sabe, por ejemplo, de lo que pasa entre Estados Unidos y China. Bueno, China pues es un país comunista que de alguna u otra manera pues su economía en los últimos años ha ido cambiando. Y esto a Estados Unidos no le ha parecido muy bien y de alguna u otra manera ha tratado a través de sus embajadas, de diplomáticos, buscar pues un acuerdo con el país de China. ¿Ya? Entonces, quizás ahora en estos tiempos ya las cosas cambian, ¿no? Ahora los Estados Unidos ya están conversando con países comunistas, por ejemplo, con China. ¿Ya? Ahora usted dirá, profesor, el país de China es un país comunista, quiere decir que es un país próspero. Pero, bueno, tampoco es así. Porque hablar de China, de la China actual pues, es hablar de un sistema en el cual están practicando el libre mercado. O sea, los chinos usan como símbolo en su bandera la hoz y el martillo, indicando pues que son simpatizantes del socialismo, del comunismo. Pero, la verdad es otra. La economía que están implantando hoy en día es una economía de libre mercado. Venden sus productos a todo el mundo, compran productos también de otros países. Entonces, de alguna manera China aparenta ser un país comunista, pero está practicando el libre mercado, el libre comercio. Entonces, por eso es que Estados Unidos busca una forma de conversar con este país. Pero, bueno, no saliéndonos del tema. En el año 1961, ustedes saben pues que hemos estado viendo en clases anteriores el problema que tuvo Estados Unidos al entrometerse en un conflicto interno que había en el país de Vietnam, que prácticamente pues le provocó más de 30.000 muertos a los Estados Unidos. Los Estados Unidos se metieron en Vietnam, no querían que se implantara el comunismo. Asimismo, también hubo un problema en Corea. Hoy, en la actualidad, pues Corea se ha dividido en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte es comunista y Corea del Sur es un país capitalista porque da acceso al libre mercado. Entonces, los Estados Unidos siempre pues ha estado buscando una forma de frenar el comunismo. Y también el comunismo, en las décadas del 60, 70 y 80, ha estado también impulsando su forma de gobierno. Entonces, esta imagen nos detalla claramente pues que entre ellos siempre ha habido un enfrentamiento. ¿Ya? Pero en el año 1961, muchos países se van a organizar, se van a decir, miren, nosotros no estamos ni de acuerdo con Estados Unidos, ni de acuerdo con la Unión Soviética. Queremos ser países no alineados. Déjenos ser independientes en escoger nuestra soberanía, en escoger nuestro gobierno. A esos países se los llama pues los países no alineados. Que comienza, bueno, con mayor precisión en el año 1961. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a conformar los países no alineados? Los países de, pero acá hay un detalle muy importante. Son los países subdesarrollados de África, Asia y América Latina. Bueno, esa palabra pues, este, como que no nos encanta, nosotros los sudamericanos, ¿no? Que nos llamen país subdesarrollado. Eso también vamos a conversar en la siguiente parte. ¿A quiénes se les llaman países subdesarrollados? ¿Por qué se les llama así? Bueno, ¿por qué no se les dice mejor con un término en vías de desarrollo? Que suena pues diferente, ¿no? Subdesarrollados pues significa que somos pues un país incompetente, un país pobre, miserable. Bueno, y nosotros no somos. Sudamérica no es así. Entonces, los países subdesarrollados de África, de Asia y América Latina van a unirse con el fin de buscar su independencia y soberanía. Entonces, van a formar, y sabemos pues, ¿debido a qué? Debido a los antecedentes que se estaban presentando en el mundo. Vuelvo a decir, problemas en Vietnam, problemas pues en Corea, problemas en la parte norte de África, problemas en Cuba, aquí en América. Cuando en la década del 50, pues Fidel Castro implanta el comunismo y Estados Unidos pues quiso intervenir, quiso sacar del cargo a Fidel Castro, en fin, quiso mandar a su ejército. Entonces, ahí también casi sucede un conflicto mundial. Entonces, estos son los antecedentes. Aquí en América, pues, y en el mundo también, Estados Unidos siempre ha querido imponerse a la fuerza también. Siempre ha enviado sus tropas a, como lo hizo pues en Vietnam, Corea, como sucede hoy en día. Entonces, hay países aquí en Sudamérica que no quieren que eso suceda. No quieren pues que Estados Unidos envíe sus tropas, sus bases militares, no. Los países de Sudamérica quieren solucionar los problemas que ellos tienen, ellos los quieren solucionar. Entonces, eso ha sido un antecedente. ¿Ya? Entonces, el movimiento de países no alineados es un organismo muy importante. Sí es muy importante porque es un organismo, después de la ONU, miren, ¿ah? Después de la ONU es una de las organizaciones más importantes también. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, este fue un símbolo que se usó en la quinceava cumbre. Entonces, constantemente los países no alineados, cada tres años, para ser más exacto, realizan una cumbre. Quiere decir, todos los países que lo integran se reúnen para conversar, los avances, lo que está aconteciendo en algunos países, si es que se están cumpliendo los estatutos que ellos han firmado, en fin. Pero bueno, Cuba, bueno, aquí vemos a Cuba. Y aquí hay un dato muy importante. En el año 1955, bueno, se inicia, ¿no? El primero en asistir en este tipo, en esta organización de toda América, el primer país que asistió fue Cuba. Qué curioso, ¿no? Cuba, pues, se veía en obligación de buscar un respaldo internacional de otros países, ya que aquí en América, pues, no había ningún país comunista, y Cuba sí era un país comunista. Cuba se vio amenazado de que las tropas norteamericanas, los barcos, los aviones de Norteamérica, llegaran hasta Cuba, La Habana, y sacaran del cargo a Fidel Castro. Con ese temor que tuvo el presidente que tenía Cuba en aquel entonces, buscó, pues, el apoyo internacional. Y al encontrar este movimiento de países no alineados, él dijo, yo, Cuba, dijo, pues, aquí tengo que integrarme, porque es un movimiento que me puede ayudar, que me puede proteger. Eso era lo que buscaba Cuba, protección. Ante una no agresión. En la actualidad, pues, integran 120 países aumentados. Hay 17 observadores, quiere decir países que todavía no han determinado si aceptar o no aceptar, y 10 organizaciones observadas. La gran mayoría de lo conforman 53 países de África. Como ya habíamos dicho, la parte norte de África también pasó a ser manipulada y controlada, y querer ser controlada, pues, por ambos países. 39 países de Asia, imagínense. Ustedes saben, pues, en Asia está, pues, China, está Corea, está Vietnam, Filipinas, ellos, de alguna manera, buscaron también una protección, buscaron el apoyo de otros países que se unieran a proteger su soberanía, por eso es que hay una gran cantidad. En América Latina, que comprende, pues, América Central y América del Sur, y el Caribe, ya hay 26 países. Comenzó con Cuba, pero ahora, pues, ya hay 26 países. ¿Estará el Perú dentro de los países no alineados? Eso también lo vamos a investigar en la siguiente parte. Y tan solo, miren, muchachos, tan solo hay dos países de Europa. Qué curioso, ¿no? Solamente dos países de Europa. Bueno, como lo que habíamos estudiado anteriormente, solamente están, pues, países subdesarrollados. Las máximas potencias, pues, como Alemania, Francia, España, Portugal, son naciones que, de alguna u otra manera, durante años han sabido proteger su soberanía. Cuentan con un gran ejército, una flota naval, cuentan con una gran economía. Bueno, que de alguna u otra manera, pues, no se ven afectados por estas dos, estas ideologías que puedan provenir de otros países. Ahí está. Y aquí Wedin, bueno, dice que su posición, eso fue lo que ellos dijeron en principio, su posición fue neutral. ¿Alguien entiende? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra neutral? A ver, alguien que está aquí me puede decir, esta Organización de Movimiento de Países No Alineados dice que fue un grupo neutral. ¿Qué entiendes tú por neutral? Esa palabra neutral. ¿Alguien quiere dar una opinión? Que levante su manito, que me dé su apellido. ¿Qué entiendes por neutral? A ver, Paul Hurtado, adelante. Que no pertenece ni a un lado ni al otro. Neutral. Muy bien, Hurtado. Muy bien. Vamos a poner aquí. Hurtado. Muy bien. Ustedes, pues también dentro del colegio, ¿no? Dentro de su aula, ustedes van a encontrar siempre una persona neutral, ¿no? Siempre en todos los, en todo lugar, van a aparecer, pues, un grupo, otro grupo, pero siempre va a haber alguien neutral, ¿no? Que no está de acuerdo ni con el uno ni con el otro. Eso se llama neutral. Entonces, el Movimiento de Países No Alineados es un grupo neutral. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué es lo que buscan? Ellos, pues, buscan la paz y la seguridad internacional. Miren, acuérdense de estas palabritas. Ellos buscan fortalecer la paz y la seguridad internacional. Entonces, vamos a analizar si es que es verdad esto. Ellos dicen, bueno, nosotros buscamos la paz y la seguridad internacional. De acuerdo a los países que conforman este grupo, vamos a ver si es verdad eso. Muy bien. Así mismo, buscan también la no discriminación, así es, así es, buscan, esto es algo muy importante, la no discriminación, por etnia, por cultura, en fin. Aquí está. Aquí está. Lo que está pintado, pues, de color verde, viene a ser, pues, los países que conforman, más que nada, los países no alineados. Este mapa, pues, que vemos, mira, vemos aquí en este mapa, miren, muchachos, vemos aquí en este mapa, miren, que son muchos países de América, de África, perdón. Este es África. Lo que está pintado de color verde indican, pues, los países no alineados. Esto, esto era, pues, en una década, ¿no? Esto pertenece a un año. Miren, países de África, países de Asia, aquí está Arabia, está Irak, está Irán, está también Pakistán, está la India, ¿eh? Vemos que está, pero miren, en América está Perú, está Chile, está Argentina, está Bolivia. ¿Y qué pasa con estos otros países? Bueno, en los últimos años, también ya se han unido, ya, Venezuela, Colombia, el sur. Esta es América Central, vemos que en los inicios, estaba Nicaragua y Cuba. En los inicios, Nicaragua y Cuba, ¿ya? Así. Pero hoy, en la actualidad, como vemos, hemos visto, hemos explicado anteriormente, son 120 países. 120 países, en la actualidad. Ha aumentado la cantidad. Entonces, vamos a analizar, ¿quiénes son esos últimos países que se han integrado? Norteamérica, aquí está Norteamérica, y aquí está Estados Unidos, Canadá, México. No forman parte de este movimiento. Aquí está Europa, vemos España, Portugal, Alemania, los ingleses, Holanda. O sea, tampoco no integran este grupo. Entonces, estas grandes potencias, que son Rusia y Estados Unidos, prácticamente, pues, de cabeza, son los que no integran, ¿no? Porque ambos países, justamente por ello fue que se formó este movimiento. Así es que, estos no integran este movimiento, ¿ya? Vemos que también, mira, Australia, Australia tampoco, en sus inicios, no conforma. Tampoco, pues, no vemos que aparece aquí también Japón, ¿eh? Entonces, como vemos, países desarrollados, los grandes países, las potencias mundiales, no conforman esta organización. La última cumbre, muchachos, miren, se llevó a cabo en el año 2019. ¿Dónde se llevó? Miren, vemos aquí esta figura, por ejemplo, nos enseña la cumbre que se llevó en el año 2019 en el país de Bakú. Ahí está. Miren los países, ¿no?, que conforman este movimiento. ¿Bakú, dónde quedará? Yo, prácticamente, pues, nunca he oído de este país, solamente, pues, a través de la investigación en este curso, he podido ubicarlo. Aquí se encuentra el país de Bakú, ¿ah? Entonces, que se encuentra, pues, en Asia, un país bien alejado. Entonces, son países, pues, subdesarrollados, ¿no?, como dicen, que buscan, de alguna manera, protegerse, más que nada, de otras ideologías. Esto fue en el año 2019, en un lugar muy lejano. Los propósitos que impulsan este movimiento, bueno, son casi parecidos como el que tiene la ONU, casi parecidos, y buscan también el respeto a la soberanía. Soberanía. Entonces, soberanía quiere decir, esto también vamos a, les voy a pedir en la siguiente parte también que me investiguen, les voy a dar unos minutos para que me investiguen, la soberanía. Quiere decir, pues, un país soberano, un país que somos nosotros quienes cuidamos nuestras fronteras, podemos, pues, tener, tenemos la libertad de transitar libremente, y de que otros países, pues, no puedan invadir. Entonces, eso es lo que busca. El respeto a la soberanía de los Estados Unidos. La igualdad soberana y la integridad territorial de todos los Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué más buscó este movimiento? Bueno, no, otras cosas no ajenas también a lo que hace la ONU. Dice, a la igualdad de todas las, bueno, aquí dice razas, pero la palabra que sería mejor emplearla sería etnias, religiones, culturas, y de todas las naciones grandes y pequeñas. Miren, este movimiento, esta organización del movimiento no alineados, dice que busca respetar religiones. Bueno, esto también es un aspecto muy importante también. No se puede discriminar a un país por el tipo de creencia que ellos tienen. Bueno, por un lado también, un lado positivo también. No se puede imponer, pues, nadie puede imponer, pues, la creencia, sino cada persona, cada organización, cada país, pues, debe buscar una forma de acercarse a una creencia. Entonces, si es que le conviene o no le conviene. Entonces, es una decisión. Entonces, eso también busca esta organización. Y aquí, muchachos, miren, este movimiento de no alineados, los países que nos informan, dice, han buscado el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. A ver, ¿cuáles son los derechos fundamentales de la persona? Alguien que me pueda decir al menos siquiera dos o tres días, niños, a ver, ¿cuáles son esos derechos humanos fundamentales que usted tiene como persona? Le voy a dar un ejemplo. El derecho a la vida. Es un derecho humano. Nadie puede cometer contra nosotros crímenes. Es otro derecho humano que usted tenga. El derecho a nacer. El derecho a nacer. ¿Cómo te pedías, hija? Muy bien. ¿Lo pedido, hija? El derecho a nacer. Vamos, vamos. Vamos. ¿Bien? Denme primeramente su apellido. Profesor, soy Ramos. Uno de los derechos que tiene el ser humano es el nacer. Y es algo muy cierto, muchachos. Miren, ¿ah? Qué gran punto nos ha dado su compañera. El Estado no puede obligar a una mujer, por ejemplo, a inducirle al aborto. No le puede decir, ¿sabe qué? No queremos, porque eso ha sucedido en otros países. Y pasa en la actualidad, por ejemplo, en el país de China. Los matrimonios deben tener solamente un hijo o dos hijos, creo, ¿no? No sé cuánto es. Un hijo o dos hijos. Entonces, ahí no hay un derecho. Se le está quitando un derecho a las personas. Quiere decir, si una mujer queda embarazada y ya tiene dos hijos, ¿qué va a pasar con ese bebé que tiene en el vientre? Va, según las leyes de esos países, va a tener que ser obligada a abortar. Entonces, ahí no hay un derecho humano contra esa criatura que viene a este mundo. Entonces, esto es algo que defiende el movimiento no alineado. Pero, lastimosamente, muchachos, lastimosamente, en los últimos años, en América Latina, muchos estados, y eso escuchen, ¿no? Hay muchos estados donde su población está exigiendo, pues, que se legalice el aborto, que sea una decisión de la mujer, que esa criatura no tiene ni voz ni voto para poder recibir. Eso es lo que están haciendo en algunos países de América Latina, imagínense. Entonces, ¿qué está haciendo este movimiento de no alineados? No se escucha su voz, no se escucha su voz de un levantamiento de protesta. No se está cumpliendo esto, entonces. No están cumpliendo lo que ellos han firmado. Por ejemplo, en Venezuela, en Venezuela, por ejemplo, que es un país, pues, que integra este movimiento. Ustedes saben, pues, que en los últimos años, cuando la población de Venezuela salió a protestar por el sistema político que tenía en su país, al no haber también la libertad, también quitaron ese derecho de elegir sus representantes. Cada país debe elegir sus representantes. No se puede imponer un representante. Entonces, la población venezolana salió a protestar, pero, sin embargo, fue reprimida y hubo, pues, hasta más de 100 muertos en tan solo una protesta. Más de 100 muertos en una sola protesta. En una zona protesta. Entonces, ¿se está respetando los derechos humanos? Falso. No se está respetando. No se está cumpliendo. Entonces, y así mismo dice, libertades fundamentales para todos. Por ejemplo, una de las libertades que tiene el ser humano es de dar su opinión, de hablar su creencia, sin ninguna represión. Y eso no sucede, por ejemplo, en muchos países. Alguien da su opinión en contra del Estado, inmediatamente es encarcelado, asesinado o desaparecido. Miren, entonces, prácticamente, estos propósitos que impulsaba este movimiento no se están cumpliendo. ¿Ya? Pero ellos lo incluyen. Es algo que ellos defienden. En respecto a la igualdad de derechos, en fin. ¿Qué más dicen? A determinar libremente su sistema político. O sea, cada país que conforma este movimiento debe elegir. Si quiere ser, pues, un país capitalista, socialista. O sea, ellos tienen esa libertad de elegir. Entonces, ese es uno de los propósitos que impulsa este movimiento. Y que no, esto debe, pues, salir del pueblo. Entonces, el respeto a la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Muy bien. Otro de los propósitos que impulsan a este movimiento, que promueve esta organización, es la promoción y defensa del multilateralismo. Muy bien. En la siguiente parte vamos a investigar todos qué significa esta palabra. Multilateralismo. Multilateralismo. A ver, muy bien. Pero, miren, 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 muchas. ¿Qué propósitos también impulsa este movimiento? La no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro país. Lean acá. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos y externos del mismo modo. Quien ha sacado ventaja de estos estatutos que tiene este movimiento es este país de Venezuela. Venezuela integra este movimiento de países no alineados. Ellos han aprovechado este artículo para decir que no queremos que otros países se entrometan en nuestros asuntos internos, en nuestra forma política. Entonces, ellos, de alguna u otra manera, han sacado provecho el pertenecer a este grupo. Pero aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. Aquí también habla de un dato muy importante. Se debe respetar a la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. El pueblo es el que debe, pues, formar parte también de las políticas, si es que le beneficia o es que no le beneficia. Y prácticamente vemos, pues, que en este país de Venezuela en los últimos años ha habido demasiado abuso. Se ha encarcelado a muchos periodistas, a muchos políticos que han tenido, pues, otra ideología. Los han encarcelado, en fin. Entonces, prácticamente ahí no se han respetado los derechos humanos. Las libertades fundamentales, como son la de expresar su opinión, su forma de pensar, en fin. Entonces, pues, de alguna u otra manera, ellos basándose de este artículo han dicho, bueno, ustedes no se entrometan en mis asuntos internos. Pero, ojo, los asuntos internos también que están pasando, tampoco no se está aplicando la justicia. ¿Ya? Lamentablemente, pues, tengo que decirles, pues, que en los últimos años, aquí está, en el año 2012, por ejemplo, se celebró la 16 cumbre. No se olviden que cada tres años se forma una cumbre. Se unen todos los países que conforman este grupo. Y se llevó a cabo en Irán, en Irán. Y de esto también quisiera yo que también conversemos en otra parte. No será que en este movimiento de países no alineados, más que buscan una manera de ser neutrales, más que nada buscan ser opositores del capitalismo. Aparentemente, uno puede decir que son neutrales, ¿no? Pero, da la sensación de que lo integran, más que nada, países que son enemigos de la política norteamericana. Irán es un país, pues, que no tiene ningún acuerdo de paz con los Estados Unidos. Son países que prácticamente tienen un enfrentamiento. Ambos países, pues, constantemente se ven amenazados por el uso de sus bombas nucleares. Este, vamos a ver si es que cumple. Porque uno, uno de los estatutos y protocolos que promueve el movimiento de países no alineados es que no se use, pues, que no se hagan las pruebas nucleares que no haya en los países. Esta, la industria nuclear, la creación de bombas nucleares. Pero, sin embargo, este país de Irán, usted va a investigar en los diez minutos que le voy a dar. A ver. Irán verdaderamente cumplirá ese protocolo que dicen los movimientos de países no alineados de la no, el no promover el uso y fabricación de bombas nucleares. Pues, yo creo que no. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Más noticias de actualidad. Hasta hace poco, pues, ya hemos visto en el mapa, hemos visto nosotros, pues, que que tanto Estados Unidos como Rusia no integran este grupo de países no alineados. Pero, sin embargo, ambos dan sus opiniones. Ambos dan sus aportes. Sus opiniones, de alguna u otra manera, siguen interveniendo. Siguen, pues, buscando dar sus pensamientos, sus críticas. Por ejemplo, en los últimos años, el viceministro de Rusia, la ex Unión Soviética, sostuvo, pues, que miren, que las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela son similares a los que ha usado en otros países donde han querido un cambio de régimen. Entonces, de alguna u otra manera, están provocando, pues, una discordia, una contienda. Aquí vemos a estos representantes, a estos diplomáticos rusos, en una reunión, ¿con quién? Con Nicolás Maduro. Ahora te dirán, ¿pero por qué están conversando los rusos con Nicolás Maduro? Pues, tengo que darte la noticia que Nicolás Maduro ha sido, pues, uno de los presidentes del movimiento de países no alineados en el año, desde el año, durante casi cinco a cuatro años. Él ha sido el presidente del movimiento de países no alineados. Y ustedes saben, pues, las duras sanciones que le ha puesto Estados Unidos a Venezuela, debido, pues, a los, debido, pues, a que los derechos humanos de muchos venezolanos han sido, pues, violados, se ha encarcelado a muchos opositores políticos, el país se muere de hambre. Entonces, ante eso, Estados Unidos ha castigado a esta nación. Entonces, Rusia se ha entrometido, se está entrometiendo nuevamente. Rusia no tiene por qué participar en este movimiento de países no alineados. ¿Por qué? Porque en un primer momento, en un primer momento, cuando se formó esta organización, justamente era, pues, para hacer, ¿qué fue lo que nos dijo nuestro compañero Hurtado? Hurtado, ¿cuál fue tú que tú dijiste que era una organización neutral? ¿Está Hurtado ahí? ¿Se acuerdan lo que dijo su compañero Hurtado cuando dijo, este... Algo que no pertenecía ni a un lado ni al otro. Ni a un lado ni a otro. Perfecto Hurtado. Pero, sin embargo, ¿qué está haciendo ahora el líder del movimiento de países no alineados? ¿Estará siendo neutral de acuerdo a sus antiguos artículos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saquen ustedes sus conclusiones? Pues, prácticamente, ya la neutralidad se ha ido perdiendo en los últimos años. entonces, prácticamente Rusia, prácticamente, pues, SIEM, ya está nuevamente imponiendo sus críticas, nuevamente, su forma de política. Así. aquí vemos, pues, al último de los presidentes de este movimiento de países no alineados, Nicolás Maduro. Entonces, como les había dicho, Nicolás Maduro ha sido, pues, durante cuatro o cinco años líder de este movimiento y Nicolás Maduro le sucedió en el cargo a este presidente del país de Irán en el Medio Oriente, Asia. Aquí se están saludando, pues, ¿no? Venezuela con Irán. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuáles serán las relaciones que hay entre Irán y Estados Unidos? Vamos a investigar a la siguiente parte. ¿Serán buenas? ¿Malas? En el Perú, ya para terminar, en el Perú en los últimos años, el Perú, pues, formó parte, forma parte también del movimiento de países no alineados, aunque en los últimos años ha tratado, pues, vamos a investigarlo también a través del Internet, pero lo que sí se sabe es que en el año 1975 este presidente del Perú, el general Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez, en el año 1975, en el Perú se iba a llevar a cabo una cumbre. El Perú, si no me equivoco, formó parte de este movimiento en el año 1971. En aquel entonces, pues, el presidente del Perú era el general Juan Velasco Alvarado, quien tenía, pues, una gran relación de amistad con la ex Unión Soviética. ¿Por qué? Porque muchos barcos, buques, tanques, cañones que se compraban provenían de la ex Unión Soviética. Entonces, había una simpatía del Perú hacia la Unión Soviética. Pero en el año 1975, este señor entra como presidente en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas y dice, se anula, se anula dicha cumbre. No se va a llevar a cabo en el Perú esa cumbre. Así es. Hubo, hubo represiones, hubo protestas, pero él fue, un hombre, pues, que impuso, pues, su autoridad y no se llevó a cabo en el Perú. Este señor, ¿quién lo conoce? A ver, ¿alguien me puede decir cuál es su nombre de este líder político? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien me puede levantar su manito, me puede dar su opinión de este señor? ¿Lo conocen a él? ¿Han oído algo de él? Su nombre de él es Fidel Castro. Perdón. Ya murió. Era, pues, el anterior gobernante en Cuba. Fidel Castro también ha sido, pues, del movimiento de países no alineados. ¿Ya? Durante dos, durante dos temporadas todavía, imagínense. Cuatro años, del 79 al 83 al 83 y del 2006 al 2009. y Cuba fue sede de las cumbres en el año 1979 y en el año 2006. ¿Ah? Entonces, Fidel Castro, ustedes saben, pues, que Fidel Castro, yo me digo una cosa, si el movimiento de países no alineados, es un grupo, pues, neutral, quiere decir que no simpatiza ni con el capitalismo ni con el comunismo. Pero, sin embargo, en Cuba, la forma, la política existente actual es el comunismo. No hay libre mercado, no hay capital, no hay exportaciones, importaciones. llegará algo aquí a América Latina de Cuba, algo compramos de Cuba, nosotros podemos vender algo a Cuba, nada. ¿Por qué? Porque es un país comunista que ha cerrado sus fronteras. Entonces, ¿dónde está la neutralidad? ¿Dónde está, pues, sus inicios de esta organización que buscaban, pues, separarse de las ideologías de estas dos grandes potencias en el mundo? Saque usted sus conclusiones. Muy bien. Y aquí vemos, pues, ¿no? Y esto también es algo que también deja mucho que decir. Por eso es que el Perú en los últimos años ya no le ha dado la mucha importancia a esta organización. ¿Por qué? Miren, y con esto estamos terminando, porque el movimiento este movimiento fue de países no alineados, miren, respalda a Nicolás Maduro en su cargo. para ellos, él está ocupando su cargo de una manera democrática por la voluntad general de sus pueblos y que su país, ese país, pues, debe solucionar sus problemas internos que tiene. Eso es lo que dice el movimiento de países no alineados hoy en la actualidad. Pregunta, ¿verdaderamente lucha esta organización según sus protocolos y estatutos? Aquí vemos con su gran amigo el país de Irán, que también integra esta organización de países no alineados. Irán, pues, apoya a Nicolás Maduro, lo apoya en su gobierno, en su política. Para ellos, pues, no hay ningún gobierno dictatorial en ese país. Para él, para el presidente iraní, él está de acuerdo. Él ha sido elegido por la voluntad de los pueblos. ¿Será verdad eso? Bueno, muchachos. Ya para terminar, ¿cuple verdaderamente sus propósitos esta organización? si uno de sus estatutos dice el país concernido deberá apoyar consistentemente los movimientos por la independencia nacional. Cada país debe apoyar los movimientos por la independencia nacional. Bueno, aquí tenemos noticias también, que usted, perdón, enlaces que nos ayudan también a entender un poquito este tema que hemos hablado. Bueno, este tema fue la clase pasada. Y bueno, bueno muchachos, ya con esto estamos terminando. Hoy pues hemos aprendido cómo los países buscan mantener su soberanía. Este trabajo te permitirá tener un análisis crítico de lo que viene sucediendo en el mundo desde que se formaron estas organizaciones. Bueno, espero que los videos, gráficos y textos le hayan sido de mucha ayuda. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a conversar.